En este momento hay muchos... Bueno, primeramente, gracias a Dios por permitirnos este año celebrar los 53 años de aquella ley tan importante. Segundo, saludar muy afectuosamente a nuestros amigos que nos acompañan de todo corazón, les voy a decir, la vieja guardia de la reforma agraria, mis hermanos agricultores, a nuestros dirigentes de la emblemática empresa agraria superior Andahuasi, a nuestros agricultores del Valle Guaura Zayán, mis hermanos, el saludo de nuestro presidente de la República, el maestro y agricultor Pedro Castillo Terrones. 53 años ya pasaron de aquel hecho histórico en que se terminó una época donde el patrón, donde el terrateniente no tenía trabajadores ni esclavos. Gracias a nuestro general Juan Velasco Alvarado, se logró terminar esa parte negra de la historia. El día de hoy, a los 53 años de la reforma agraria, celebrando el Día del Campesino, tenemos el honor y la oportunidad histórica con el gobierno del maestro Pedro Castillo de cambiar, de enrumbar nuevamente la agricultura, de cambiar la historia de nuestro valle, de nuestro distrito, de la provincia y de nuestra patria. Quiero agradecer la oportunidad que el día de hoy, que se me da de dar esas pequeñas palabras, porque me siento parte también de la historia. Yo pertenezco a una pequeña UCE, la UCE Pedro Coronado, en el sector de Casuarina, de Calusa, hijo de agricultor, mi abuelo, un gran dirigente agrario, don Dios Filo Méndez. Yo mismo, trabajador del campo, también con ustedes. El día de hoy se da la oportunidad de ocupar ese cargo en la subprefectura de Guaura, y me siento comprometido con ustedes, hermanos agricultores, con ustedes, hermanos campesinos, con la memoria histórica de nuestro general Juan Velasco Alvarado. Y yo, el compromiso de este gobierno, y el compromiso mío también, de trabajar de la mano con ustedes, dirigentes y campesinos, para revalorar la memoria de nuestro general, la ley de reforma agraria, y en esta oportunidad, lograr, lo que dijo la compañera Yanek, una verdadera segunda reforma agraria. Porque nuestros enemigos ya no son los terratenientes, ya no son los señores feudales, ahora son las transnacionales, que vienen a arrebatarnos nuestras tierras. Comunidad, compañeros, vamos a poder lograr nuestro objetivo, revalorar el agro, ponerlo en valor, y que más adelante, digamos, haré a tu vida. ¡Que viva la reforma agraria! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro general Juan Velasco Alvarado! ¡Que viva Guaura! ¡Que viva! Gracias. Gracias.